Valentina Baeza, talla diversa, Guanajuato. Mi traje es inspirado en la danza de los concheros. Ritual hacia los muertos. Natasha Sandoval, talla diversa, Jalisco. Mi traje está inspirado en el folclore, el mariachi y la charrería. Kenia Estudillo, reina diversas, Quintana Roo. Mi traje está inspirado en la cultura maya. Katarina Lascuray, San Luis Potosí. Mi traje está inspirado en la huasteca potosina. Cameron Longoria, talla diversa, Tamaulipas. Mi traje es un diseño estilizado de la cuera tamaulipeca. Valeria Márquez, 23 años, tallas diversas, Veracruz. Mi traje regional está inspirado en el azul del mar de mi bello Veracruz. Y las flores representan la alegría de toda mi bella gente.